Todos mandan, como lo hago, a los rápidos, a los asistentes. Es el único programa que tiene siete productores y 19 alcahuetas. Tú siñas ahí, tú rompes ahí a tocar, tú olvídate, bótate ahí. Y no sabes lo que hay, tantos productores que tienen. Miradlo ahí, miradlo ahí. Miradlo ahí, va tu barco. Mira, dale, avanza. Mira, dale, que guarda el machete. ¡Tamba ahí! Dale, guarda el machete ese de hoy. Ahí está. Dos producciones de estos amigos, chavos. Sí, sí, sí. Cuatro, tres, dos. Tendrá muy llano y vuelve y tira. Señoras y señores, producciones Cebarito. Buenas tardes. Buenas tardes. Presenta el Super Siete Jazz. Adelante, tírenos. Aquí tenemos a Ismael en el piano. Ismael Texidor, compañero. Javier en las Congas. Javier en las Congas. From Pompilla with Love. ¿Cómo? Pompilla with Love. Directamente desde allá. Desde las Pompas de Carolina. Muy bien. Adelante, vamos a escuchar esta maravilla. La Pompilla with Love. Gracias por ver el video.